Bueno chicos, esto es un video que voy a subir hoy, pero solamente cuenta de que estoy enfermo de la panza y esto lo puse en el chat del último video que subí de los top 10. Y bueno, eso dice de todo. Vayan al top 10 y miren lo que hice. No voy a subir el video por un par de días, pero falta un suscriptor para llegar a los 15 suscriptores. Así que si quieren un especial, compartan con sus amigos y solamente que se suscriban uno, ya saben. Vayan al chat, dice todo ahí, pero igual lo voy a explicar acá. Yo voy a dedicar el especial al suscriptor de los 15, o sea, si va un amigo suyo y se suscribe, le voy a dedicar ese video al amigo. Así que voy a cortar el video desde aquí, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y subo el video todos los días. Adiós. Perra estúpida. Ven aquí, Charmin. Charmin, ven aquí. Charmin. Ay. Subete, Charmin. Vení, subete, subete. Ven aquí. Ay, sí. Ay, Charmin. Charmin, ya ven el video. Charmin el video. Viene a la cámara. Viene a la cámara. Muy bien. ¿Qué? Ahora les han hecho suscriptores, hombre. No, 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 no Gracias por ver el video.